Hoy estamos en Need for Speed Most Wanted para despedirnos de un mítico y de un legendario como es el Nissan Sentra Un coche al cual le hemos dado mucho cariño por aquí por el canal y que me gustaría modificarlo al máximo por última vez Cuando digo que lo vamos a modificar al máximo no me refiero únicamente en cuanto a rendimiento, que también creo que es obvio Sino que estéticamente lo vamos a dejar con un tuneo de la vieja escuela Lo vamos a modificar tal y como podríamos encontrarlo en cualquier película de Fast and Furious De hecho se me está viniendo a la mente la escena esa de Too Fast, Too Furious cuando están saliendo del almacén Y hay un montón de coches tuneados, pues bueno, quiero que sea un coche del montón de esa escena No sé si sabéis cuál os digo, seguramente os dejaré en pantalla a lo mejor la escena en pequeñito para que no me peten con el copy Y por qué razón lo quiero modificar así, pues bueno, porque este coche lo hemos tenido muy pocas veces en la saga En concreto solamente lo hemos tenido en Need for Speed Underground y Need for Speed Underground 2 Y tanto en un videojuego como en otro el objetivo principal era modificar los coches al máximo Así que vamos a volver un poquito a esa esencia y vamos a modificarlo a tope Este coche como os digo le tengo muchísimo cariño porque siempre me ha gustado un montón Bueno, sé que soy un incomprendido ya que aquí en España la verdad es que es un coche raro Pero tampoco creo que sea el coche favorito de nadie Y allí en Latinoamérica, pues bueno, es un coche que de vez en cuando te encuentras Pero que no le da mayor importancia, ¿no? Como cualquier español cuando se cruza con un Ford C-Max Sin más, ¿sabéis? Me da completamente igual un Ford C-Max Pero ¿qué ocurre? Que yo le veía encanto, tío Yo de chaval siempre decía, ¿qué cojones es este Nissan Sentra? ¿Se le ve un coche normal y corriente? Bueno, en concreto esto es el Spec V y tira un poquito más Pero bueno, no deja de ser un coche normal y corriente Y por alguna razón no lo veo nunca por la calle ¿Por qué? Pues bueno, porque esto a Europa Obviamente no llegó, pero claro, yo con 6 años No tenía ni puta idea, así que como veis Hoy lo estamos modificando en Need for Speed Most Wanted Un juego al cual ya nunca llegó Se quedó en el Underground 2 En cuanto a body kits, vamos a ver cuántas opciones tenemos disponibles Ya lo veis, se trata de 6, bueno en realidad son 5 Son 5 porque una de ellas es el body kit de serie Yo creo que ese no vale contarlo Y ya veis que se tratan de los kits de ensanche que podíamos encontrar En Need for Speed Underground 2 En realidad desconozco cuál es cada uno Pero lo que está claro es que son Vapor, Mantis, Armageddon y Apocalypse Me parece que son esos, todavía me acuerdo de memoria Y a eso por lo que veo tenemos que añadirle el body kit número 1 Que como podéis comprobar son parachoques random de Need for Speed Underground 2 Ya sabéis que en ese videojuego se pueden dumnear muchísimo más los coches Respecto a Need for Speed Most Wanted Y parece ser que el creador del mod ha decidido poner esta opción también Pues bueno, se la vamos a instalar y vamos a pasar al apartado de alerón A ver si tenemos algo exclusivo Ya veis que no, de hecho son los alerones de toda la vida Así que nos podríamos decantar por cualquier opción Por ejemplo, ¿qué os parece esta? Ground Master Venga, se la vamos a instalar Y vamos a revisar también Tuner Que como podéis comprobar efectivamente son los de siempre Bueno, pues nada En alerones no nos encontramos nada nuevo Y en el apartado de llantas Que por cierto, las llantas de casa de este Sintra Me parecen que os lucen muy guapas Vamos a ver qué ponemos en cualquier caso Que yo estoy pensando quizá en algo de este rollo Esto siempre mola en realidad Aunque podríamos poner unas 5 ZR Me convence la idea, tío Vamos a poner esto y además en 20 pulgadas tal cual Ya veis que es un kit de Sánchez bastante gordote Alerón gordote también Poner de repente unas llantas de 17 pulgadas Me parece una cutrada increíble Así que nos descantamos por esas de 20 Y ya está Aunque bueno, os recuerdo que el kit de Sánchez Podría ser muchísimo más grande Que hemos puesto el más disimulado Dentro de que ya veis que es un canteo impresionante Bueno, podemos quitarle el capó sin problemas Además que está modelado Como mola, tío Bueno, si viene directamente el coche de Need for Speed Underground O Need for Speed Underground 2 Es muy probable que el modelado del motor no esté nada mal Y es que ya sabéis que tanto en un videojuego como en otro Podemos ponerle, bueno, neones solamente en el 2 Pero bueno, tanto en un videojuego como en otro Podemos pintar distintas cositas y tal Sobre todo para las revistas, ¿no? Que en las revistas en ocasiones se ve sin capó Y he visto una opción que me ha gustado bastante Aunque bueno, la podríamos poner de fibra de carbono Me refería a esta Vamos a ponerla de fibra de carbono Y vamos a pasar ahora al apartado de toma de aire en el techo En este caso sí que vamos a poner algo Que ya sabéis que siempre suelo pasar de este apartado Pero como estamos haciendo un tuning de la vieja suela Nos vamos a decantar por una opción Y si puede ser, os iba a decir eso Que esté justamente encima del piloto Así que llegados a este punto comienza el tuneo extra Por así decirlo Y es que estas opciones no están en Need for Speed Most Wanted de toda la vida Comenzamos con los frenos Y de hecho aquí no tengo nada instalado Así que conforme hemos entrado salimos La verdad es que se ve bastante cutre, tío Los frenos de serie pero con unas llantas de 20 pulgadas Deja bastante que desear Pero bueno, vamos a ver que nos encontramos por ejemplo En el apartado de luces delanteras Donde muy probablemente tengamos lo mismo Que tenemos en Need for Speed Underground 2 Estoy pensando yo en dos opciones O bien poner algo tal que así O ponerlo de fibra de carbono Para que vaya a juego con el capón No sería mala, eh Recuerdo que había faros bastante ridículos En Need for Speed Underground 2 Joder, que locura, tío Oye, yo os diría de algo del rollo, tío Me apetece algo así Mira, Colix Ostras, como va a caer Colix, eh Ya os digo yo que es la opción que voy a instalar Del tirón Venga, se la ponemos Y vamos a ir ¿Se la he puesto? No lo tengo claro Vale, sí, perdón Efectivamente le he dado instalar Pensaba que no, tío Y lo que os digo Vamos a ir ahora al apartado de faros traseros A ver aquí que nos encontramos Lo mismo, ¿no? Son los de Need for Speed Underground 2 de siempre Algunos cromados Algunos de fibra de carbono Luego otras opciones Que quizás son algo más modernas Ya habéis visto esos faros con LEDs Algunas que son incluso ridículas Bueno, un poquito lo de siempre, ¿no? De Need for Speed Underground 2 Creo que ya nos lo conocemos De hecho, en ese videojuego Los faros traseros siempre son los mismos Independientemente del modelo Bueno, los faros traseros Los parachoques Siempre son los mismos, ¿no? En cualquier coche de Need for Speed Underground 2 En realidad Lo que pasa es que se adapta al modelo Vamos a ponerle esta opción Que creo que respeta bastante Los pilotos originales Aunque bueno Si no respetaran los pilotos originales ¿Sabéis qué? Que no pasa nada Porque estamos haciendo un tuning De la vieja escuela A ver qué ponemos en cuanto A retrovisores Yo siempre me decantaba Por esta opción Porque yo qué sé, tío Son los más normales Hay algunos que son muy ridículos Vamos a poner, por ejemplo, esto De todas formas Si os parece guay Vamos a revisar por encima Que es lo que nos encontramos También me hacía mucha gracia Los Rebound Rebound Que por alguna razón Se llaman Ricochet Estos son Rebound En Need for Speed Underground 2 Aquí en Most Wantes Se ve que le han puesto otro nombre Pero bueno, lo que os digo Hay opciones que son ridículas Mira esto, tío Mira qué par de orejas Si pareces Dumbo, cabrón Y luego por aquí tenemos Estos en forma de pincho Y cosas raras Así que bueno Vamos a pasar Para terminar Al apartado extra Que no sabemos nunca Lo que es Este apartado siempre me mola De los mods Y es que nos pilla por sorpresa A ver qué es Mira, motor de serie Ah, que podemos hacer Como swaps de motor Vale, pero no podemos verlo ¡Ja, ja! Bueno, sí que podemos ¡Qué cojones! No podemos verlo Será tu opinión Vamos a ir de nuevo Al apartado de capó Y se lo vamos a quitar Vale, ahí está Y según mis cálculos Ahora ¡Uh! Ahora deberíamos de poder verlo Bueno, no es un swap de motor Como tal Sino que estamos personalizando De serie De hecho aquí ya veis Que pintamos la tapa En color rojo Tenemos por ahí Un filtro cónico Y luego esto ya es Una maldita locura Y luego para terminar Bueno, podemos hacerlo eléctrico Si quisiéramos también No es el caso No queremos que sea eléctrico Pues mira, nos vamos a decantar Por esta opción Y ahora sí que sí Vamos a poner el capó En realidad es una tontería Lo que acabamos de hacer Porque voy a poner el capó Que teníamos instalado Así que no se va a ver Pero bueno, me daba ilusión Bien, lo tenemos Así que ahora Creo que ya estamos preparados Para pasar al apartado visual No os preocupéis Y luego voy a edificar El coche al máximo En cuanto a rendimiento Pero lo haré fuera de cámaras Para no aburriros Y también importante recalcar Que pasaré por la tienda Del chatarrero Que si no lo digo Hay gente que se pone nerviosa ¿Vale? Así que nada Vamos a ver qué pintura seleccionamos Se me está ocurriendo a mí Un verde, tío Un verde no sería mala Y diréis ¿Por qué? Pues bueno Porque el verde Es el típico color turero Y luego porque En Need for Speed Ander Gran 1 Recuerdo que en una pantea de Garga Aparecía un Sentra De color verde Lo que pasa es que no tenemos El mismo acabado, tío Este es el más parecido A lo mejor Es un poco mierda Es que bueno Es que esto para un Jaguar Vale, tío Pero para el Sentra Como que no A lo mejor si cambiamos a Metallic Uff Sí que tenemos ese verde Ya te digo que tenemos ese verde Seguramente en colores nacarados Encontremos alguna especie De verde oscuro Que nos pueda valer No lo tengo claro, eh Es este verde Es este verde El que estoy buscando Ya te digo, tío Venga, pues de tiro Ponemos este Uff Muy tunero, eh Lo estamos consiguiendo Lo que pasa es que este tipo de color Tiene un aspecto negativo Y es que si ahora nosotros Ponemos un vinilo Este se ve muy oscuro Y creo que obviamente Tenemos que ponerle un vinilo Porque coño Estamos haciendo un coche tunero De principios de los 2000 Pero claro, ¿qué le pongo, tío? Es que ponerle esto A mí no me mola Quizá podríamos decantarnos Por un tribal Y a mí se me ocurre Una forma para disimularlo ¿Sabéis? Tengo algo en mente Que creo que podría cuadrar Voy a buscar un tribal Que me convenzca Este, por ejemplo Creo que cuadra bastante Con lo que estamos buscando Así que lo vamos a instalar Y lo vamos a pintar De color verde Y me diréis Pero esto no tiene sentido Que pintes el vinilo verde Si el coche ya es verde Pues bueno, déjame que te explique Para que entiendas un poco Cuál es el objetivo Tú imagínate que tienes Un coche de color rojo Y le pones un vinilo De un tono distinto De color rojo Pues bueno, evidentemente El vinilo va a pegar Porque al final es el mismo color No es que lo pintes En color naranja, ¿no? Que el naranja y el rojo Sí que no pegan una mierda Pues bueno, ¿por qué razón Has decidido poner un vinilo De un tono distinto De color rojo? Pues bien, porque quieres Tener un vinilo Pero no quieres que sea un canteo ¿No? Porque si no directamente Lo pintarías de color amarillo Pues bueno, esa es un poco La excusa, ¿vale? Vamos a poner el relieve Un vinilo llamativo Porque esta pintura Oscurece el vinilo Pues podríamos poner algo Tal que así El vinilo se ve Pero no es un canteo Y pega bastante con el color Porque al final Es el mismo color, ¿vale? Ese es el plan Así que una vez Hemos instalado esto Vamos a pasar al apartado De ruedas Donde podríamos quizá Blancas, no Las podríamos dejar en plateado Porque a ver cómo queda el negro El negro no sé yo Bueno, no es mala, tío Vamos a poner el negro Incluso en dorado Incluso en dorado Ya te digo, tío Pero bueno, lo vamos a dejar En color plateado, va Vamos a dejarlo en plateado Una cosita así Yo creo que en este caso No sería mala Y en cuanto a las lunas Ostras Estaba pensando yo En un negro oscuro Pero en realidad Podríamos decantarnos Por un verde, tío O bueno, o incluso Incluso un amarillo, ¿eh? No es mala esa De hecho, vámonos Al último color Que si no me equivoco Es el dorado Ahí lo veis Dorado, oscuro, perla Vamos a poner esta opción Bastante tunera ¡Wow! Me convence, tío Y pegatinas le vamos a poner Por dos razones La primera es porque Poche tunero, pegatinas Sí Y la otra razón es porque Por lo que veo Tenemos el hueco perfecto Ya te digo, chaval Bueno, ya veis que es el fabricante De las llantas Me parece que en este caso Podríamos poner esa opción Sin ninguna duda Y en la parte de detrás Se me está ocurriendo Poner JSP Que era un patrocinador Que siempre me gustaba poner En la parte de detrás Cuando jugaba yo en mi infancia Need for Speed Aquí lo tenéis JSP América Y lo vamos a poner también En color blanco Para que se vea lo mejor posible Me parece que ya tenemos El coche modificado A falta de El cuenta revoluciones Que tengo clara La opción que voy a poner Efectivamente Va a ser esta Y lo vamos a pintar Todo de color verde Para que vaya a juego Así que ya podemos decir Que tenemos nuestro Nissan Sentra Tuneado tal y como Lo podríamos encontrar En la película de Fast and Furious O en un Need for Speed Underground Que era el objetivo Nos despedimos Del Nissan Sentra Aquí en el canal Pero con un tuneo Por lo grande Vamos a ver de que es capaz Modificado a tope Por las calles de Rockport Y bueno Supongo que varios me diréis Pero una cosa es ¿Por qué te estás despidiendo Del Nissan Sentra? ¿Por qué dices Que es la última vez Que lo vas a modificar Aquí en el canal? Pues bueno Te tengo que decir Que creo que Creo que es el final De una etapa Y es que yo no me veo Modificando este coche En algún futuro Y quería despedirlo Por la puerta grande Porque al final Como os comentaba antes Se trata de un modelo Al cual le hemos dado Mucho cariño Sobre todo en la época De Need for Speed Underground Need for Speed Underground 2 También He sido el único defensor Del Nissan Sentra Nadie me comprendía Y quería despedirlo Como os comento Por la puerta grande No quería que se quedara En el olvido y ya está ¿Y cómo podemos despedir Por la puerta grande A un Nissan Sentra? Pues bueno Creo que la mejor forma Es jugándolo aquí En Need for Speed Most Wanted Juego al cual ya Nunca llegó este modelo Y desde entonces Pues no lo hemos vuelto a tener Y sabéis que Que eso es lo que va a pasar No vamos a volver a tener Este coche ya nunca más Y al final es un modelo Que ha terminado en el olvido Y ha salido por la puerta De atrás En la saga Y yo no quería que ocurriera Lo mismo aquí en mi canal Porque como os digo Es un modelo al cual Hemos querido mucho Así que Qué mejor forma de despedirlo Que tuneándolo por última vez Además Entre tú y yo Si me da por jugar A Need for Speed Underground A Need for Speed Underground 2 En el canal Me temo que el Nissan Sentra No lo seleccionaré Porque si vuelvo a traer Una serie de esos videojuegos Supongo que será para jugar Con mods y con cosas raras La serie original Ya está subida Y no voy a hacer Una temporada 2 De la serie original Así que Seguramente Si me da por jugar Con mods y toda la movida El Nissan Sentra Será sustituido Por cualquier coche random Así que Creo que es El último gameplay Con este modelo Así que Solamente os pido Que lo gocéis Y que recordéis Buenos tiempos Aquí en el canal Porque lo cierto Es que Es un coche Que a mi siempre Me ha dado mucha ilusión Utilizarlo Porque la gente No entendía nada Decía Este tío Lo dice de verdad Lo dice de coño Realmente le gusta El Nissan Sentra A ese tipo No le gusta Pero a mi si Ya veis tío Un único coche del tráfico En toda la pista ¿Verdad? Cuantos me he comido Efectivamente El 100% de los coches Que había en esta prueba El único coche de tráfico Que había Es muy lamentable Pero bueno Así ha sido Vamos a realizar otra carrera Coño Que esto ha sido muy corto He buscado en este caso Un trazado algo más ratonero Y es que el Sentra Es un coche polivalente Ya veis que A la hora de realizar Carreras por la autopista Bueno le hemos pegado Un palizón a esta piña Que no tiene ni sentido Pues bueno Ahora nos hemos metido Por la zona de la universidad Ya veis que por aquí Hay un montón de curvas Vamos a demostrar Que también se trata De un coche Muy pero que muy apto Para este tipo de trazados Ah bueno Eso espero Porque ahora veréis Ahora veréis Porque cuando conduce el Explo Puede pasar absolutamente De todo Madre mía Espérate que voy un pelín largo Ya de primeras Lo que os comentaba Puede pasar de todo Chaval Pero bueno Ya veis que Nos colocamos en primera posición Y así a simple vista Estamos empezando a sacar distancia A esta gente Lo que os comento Un coche polivalente Tío Sigo defendiendo al Sentra A pesar de que me estoy despidiendo de él Os digo que lo estoy despidiendo Por la puerta grande Y que mejor forma de decir Que es el mejor coche de la saga Si lo tengo que admitir Era este tío Hemos estado años buscándolo ¿Cuál es el mejor coche de la saga? Es el R8 de Darius Perdón El Le Mans 4 Que luego me reñís A lo mejor puede ser el Dodge Neon Puede que sea El Fiat Múltipla Del Pepega Mod No El mejor coche de la saga Lo estamos probando en el día de hoy Si amigos Siento ser yo el que os lo diga Así en un gameplay random Del montón Porque creo que este vídeo Era un vídeo auto Para poner el mejor coche De la saga en el título Y seguramente traería Muchas visitas Pero no No quiero poner ese título llamativo Yo sé que el Nissan Sentra Nunca lo haría Y es que al final Es un coche que siempre le ha gustado Pasar desapercibido Y por esa razón He puesto también un título Desapercibido en este vídeo ¿Sabéis? Pero sí Este es el mejor coche Vale Vamos a dejar de decir tonterías Y vamos a intentar llegar A metas sanos y salvos Que lo cierto es que Me daría bastante rabia Tío Joder esta pintura Que la pintura en sí Pues bueno Puede ser que te guste más O te guste menos Está claro que en pleno 2022 Esta pintura es una pedazo de mierda Tío No se la pondría nunca Ningún coche Se la pondría Y no va en coña A un boli Tío Imagínate un bolígrafo De este color Una cafetera De este color También Una tostadura Chaval Una tostadura De este color Podría estar muy guapa Pero un coche así Tío Es de ser muy Pero que muy garrulo Por eso os digo que Venga Alguien dice que no la va a romper Os iba a decir Que a pesar de que sea una pintura Que haya pasado de moda Está claro que se trata De una pintura cara de cojón Yo no sé cuánto puede costar Pintar el coche En este color exacto En este color metalizado En acarado chungo Y por esa razón Quería llegar con el coche En buen estado Porque te guste más O te guste menos Es una pintura cara Pero me temo que ni eso Bueno En realidad no se ve muy reventada No se ve muy reventada Ha llegado más o menos bien Así que nada Espero que os haya molado Este vídeo Si es así podéis dejar Un buen me mola Tenéis este mod en la descripción Se trata de un mod muy recomendable Ya es que ya veis Que desborda calidad Por todos los lados Yo sé que muchos de vosotros Descargáis un montón de mods Y luego ya filtráis Y decís Vale este mod se ve cutre Lo borro Este me gusta Este tiene buena calidad Me lo dejo instalado Como os digo Este tiene mucha calidad Así que yo creo que os va a gustar En la descripción lo tenéis Insisto Y sin nada más que decir Nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós